O sea, yo de un día para otro siendo... De estar laburando terminaste... De ser un laburante, yo tenía a mi hija recién nacida, tenía tres meses, tenía un hijo de un año y diez meses. Una vez en la cárcel, estuve nunca, para mí fue un infierno, o sea, atravesar todo eso. Te lo estoy contando y para mí era una pesadilla, o sea, yo me despertaba y pensaba que era un sueño lo que estaba sucediendo. Y sin embargo, dentro de la cárcel, empezaba a encontrar historias similares. O sea, pibes que habían sido encarnados, o por un fierro que le ponían, o esto y lo otro. Pero, obviamente, nuestras historias resultaban increíbles. Costó mucho, me costó tiempo, yo tuve cuatro años y cuatro meses en prisión. Porque recién no tenía defensa, no tenía para pagar abogados. El juzgado estaba en Morón, la Cámara estaba en San Martín. Me fui quedando sin visita porque no había recursos. Después me trasladaron al sur, acá a General Roca. ¿Por qué te trasladan? Porque dentro del Servicio Penitenciario Federal vos podés recorrer cualquier unidad. ¿No es por mala conducta? No, no, de hecho... ¿Querés tomar la gaseosa? ¿Querés tomar café? Lo que quieras. No, no, está bien. ¿Querés tomar café? Toma un café, no hay drama. Dale, dale, sí, después compartir. Sí. No, te decía, bueno, respecto a esa situación que estoy hablando particularmente, es la cuestión por la que me hizo conocer la cárcel. Y yo creo que siempre digo que por algo suceden las cosas. O sea, de repente me viene un mundo que nunca pensaba... Yo digo, la vez que había visto algo similar, había visto una película hacía poquito, que muy conocida, expresó en medianoche, me acuerdo que habíamos adquirido... Sí, un horror, la de los turcos. La de los turcos, me había parecido un horror eso, que alguien, un ciudadano, pase por todo eso, así... Yo cuando me toca vivirlo, era como medio... salvando la distancia, era medio similar mi historia. Pero, ¿con qué me encuentro dentro de la cárcel? O sea, siendo una persona garrón, como se llama dentro de la cárcel... Así es el término, sos garrón. Te estás comiendo una, claro. Sí, un garrón, pero sin embargo, no con un estigma de por ser garrón, dejaba de ser un pibe de barrio, y que un pibe que estaba sufriendo una violencia intrusional bastante interesante, porque yo soy nacido, soy nativo acá del Valle, soy nací en Allen, nada más que vivía ahí en Buenos Aires, pero no tenía nadie, mi vieja, toda mi familia, toda acá en el sur. Y de a poco, lo que me llevaba a mí era, como a toda persona que sufre un tipo de injusticia, es tu grito de gritar lo que te estaba pasando y que se entere alguien, que alguien haga algo, o sea... Y la única referencia que había dentro de la cárcel, era que estaba la reciente creación del Centro Universitario de Voto, que era un centro que todavía continúa, ¿no? Que lo habían creado en esos años los Joclender, bueno, estaba ese inicio de... y yo tenía estudios, porque yo era secundario, o sea, dentro de la cárcel, era como que yo había estudiado electrónica, sabía reparar audio, video, televisión... En la unidad. En la unidad, y claro, era como que era algún personaje raro, cuando me entrevistan los de la división de trabajo de la cárcel, me preguntan qué sé hacer y todo eso, le digo que era técnico electrónico y era lo mismo que la historia anterior, era medio increíble, y decían, vos sos técnico electrónico, y así sigue. El gran problema que había dentro de la cárcel era la ruptura de aparatos electrónicos, tanto de los que estaban detenidos como los que trabajaban ahí, y que nadie los podía arreglar y era... Es 93, eso más o menos cuando fue 96. De 93, yo estoy retando 93 a 97. O sea, pre-internet. Sí, pre-internet. O sea, era la electrónica más... La electrónica... Más analógica, claro. La electrónica, sí, sí, sí. Y bueno, eso hizo que yo un poco zafara de tener que vivir el horror que venía viviendo, porque en Devoto yo... Hay un momento que ya aceptás, ya no salgo... Ya no salgo, quedo acá y veré cuándo se cumple mi pena, o cuándo me llaman del juzgado, porque vos sacabas de grito, no te llamaban, o sea... Y ya te digo... Vos no tenías condena. No tenía condena, estuve... De hecho, me fui procesado. Te hago un paréntesis en eso, para los que nos mareamos con los términos. ¿La gran mayoría de los internos en este momento en Argentina no tienen condena? Ahora, un poco... Porque se hablaba eso. Se han ido reformando los códigos procesales, pero en esos años... Yo te cuento que yo, te voy a hablar del año 93, recién en el año 94 hubo una reforma de la Constitución Nacional, en donde recién ahí se incorporaron los tratados internacionales, los derechos humanos, los pactos internacionales, hice incorporar la ley 24.660 de ejecución de la pena, que un poco es lo que trajo agua fresca, entre comillas, ¿no?, a la forma de trato a las personas detenidas. Entonces, hay una herramienta más en donde, a través de la educación, que empezó a ingresar a las cárceles, en conducación, en contexto de encierro, ya te digo, por la creación del Centro Universitario de Voto, es donde llegaban los libros y llegaban los profes de la UBA a llevarnos material y a sacarnos escrito y a poder un poco que nuestra voz salga afuera, ¿viste?, enterarse un poco de lo que sucedía ahí adentro. Y a mí me toca, ya te digo, ser el técnico electrónico de la unidad. ¿Y son el 96? No, 93, 94, ya estaba trabajando en talleres. Y dentro de todo este infierno, lo que me ocurre a mí es que siempre me gustó mucho la lectura y la lectura era lo que te, un poco lo que te saca de ahí adentro, leer mucho y, no sé, entrar, y uno de los libros que llega a mí en los primeros días de mi detención fue el Nunca Más, que estaba ahí. El informe de la CONADEP. El informe de la CONADEP. Y esas historias, esos relatos, esos testimonios que había dentro de ese libro, a mí me hacían que lo que me estaba pasando a mí era un cumpleaños, o sea, yo decía, bueno, el leer que habían sido mujeres torturadas y que sus niños torturados ahí y todas las aberraciones que habían sufrido y, bueno, y que habían soportado ese dolor y que habían mucho sobrevivido, de hecho estaban los testimonios de ellos ahí, era un poco como, le enseña un poco la Biblia del torturado era esa, ¿viste?, decir, bueno, si bancaron esto nosotros tenemos que bancaron, o sea, ahora estamos en democracia, hay derechos. ¿Te dio fuerza eso? Te daba fuerza y te daba como, fue como lo que, la raíz de lo que me hizo a mí empezar a militar un poco la cuestión de los derechos humanos dentro de las cárceles, es lo que me hizo enfocar mi cabeza netamente en eso y dije, no, ya no importa mi historia, esto es sistemático, no es que me ocurrió a mí por casualidad y sos Néstor, el único que le pasó esto, sino que pasaba esto y mucho más, o sea, cuando empecé a leer la ley de lo que debía ser y lo que era, o sea, la ley de ejecución penal decía que las normas de trato eran tal y tal y tal y que había un proceso que debía suceder, que había que afianzar vínculos familiares, que esto, que lo otro, y sucedía todo lo contrario, al revés, decía, bueno, esto hay que denunciarlo, hay que hacerlo saber, de hecho, bueno, y empecé a escribir mucho, escribía mucho como una carpeta de campo, digamos, y cuando me trasladan a Río Negro… Perdóname, contame la práctica de escritura, porque es interesante, escribías lo que leías, escribías reflexiones… Escribías reflexiones, escribías testimonios… Escribías al pie del… Sí, escribía… Pies de notas, digamos. Sí, pie de notas, sí, me llevaban, escribía hechos que ocurrían ahí y testimonios de lo que sucedía. Ah, entiendo, o sea, un cuaderno de trabajo de lo que estabas viendo vos… Sí, y luego, mucho laburaba sobre la ley misma que había puesto, ya te digo, en el 94, era como que nosotros pensábamos lo de la cárcel… O sea, vos eso se lo podías dar a alguien que estuviera y decía, esto es un… Sí, de hecho lo guardé por mucho tiempo, cuando logré sacar todo eso a la calle, bueno, ahí te voy a relatar más o menos… Claro, sí, sí. …qué fue sucediendo con eso y la importancia de esa documentación. Eso era en paralelo con tu crecimiento intelectual. Claro, exactamente, y yo no podía empezar carrera alguna ahí porque no tenía certificado de estudio, entonces, pero al ser el técnico electrónico tenía acceso a la universidad porque me llamaban a mantenimiento de los CPUs que habían en esos años, bueno, la limpieza, entonces había como un contrabando de libros, si querés decir, me llevaba libros de sociología, tenía derecho para la celda y leía y me informaba, bueno, después los pibes que estudiaban, también, te ponían pillo, como alguien dice, de lo que eran tus derechos y todo eso, bueno, empecé a escribir bastante y a sacar escrito por mi situación y después, ¿qué pasa? Un día me dicen, prepará el mono, que serían tus pertenencias y te vas para el sur, me traen a Río Negro. Yo vengo a parar a Río Negro en el 94, a lo que era en aquel entonces la alcaldía provincial de Río Negro, todavía no tenía servicio penitenciario Río Negro, y en Nebozo se habían iniciado las primeras luchas por los derechos de los detenidos, que era el acceso a la visita íntima, bueno, ni hablar de la educación en contacto de encierro, la salud, había muchos pibes que estaban en los pabellones de HIV, que se morían los pibes en esa época, era terrible, aparte, nada, las muertes eran una constante ahí, en la cárcel, en la cárcel que había en ese tiempo 1200 detenidos, me traen a Río Negro, y en Río Negro me encuentro con una realidad diferente, no era tanta, no había violencia del tipo que había en Villa de voto, pero sí había mucha ignorancia sobre los derechos de las personas, y las personas no tenían acceso a ningún derecho. Ahí ya tenías la certificación de que las cárceles están llenas de pobres. Llenas de pobres, y de que habían derechos que habían sido incorporados en la Constitución y que habían que hacerlos empezar a valer. Y en Río Negro formamos, nos encontramos la casualidad con otros pibes también un poco con conocimiento del derecho y de sus derechos y los derechos de todos, y empezamos a conformar como una comisión de internos, nos llamamos nosotros. Nos empezamos a juntar, a pelear, a sacar escritos para pedir un espacio áulico para poder juntarnos, y había mucha conflictividad en esos años en la Alcaldía de Roca, que se llamaba, ahora es una cárcel, pero no sé, porque era Alcaldía de Roca. Contame la diferencia entre Alcaldía y cárcel. La Alcaldía es un lugar solamente para procesados que están, hasta que están condenados, después son llevados a una cárcel. En esos años había convenio con el Servicio Penitenciario Federal, y las personas condenadas iban siendo trasladadas al Servicio Penitenciario Federal. Mientras tanto permanecían en Alcaldía, por cárceles de encauzados, como se les llamaba. Ah, y la población ahí, ¿cuánto tiene que ser? Siempre se dijo que no debía haber más de lo que el cupo dice, pero siempre hubo superpoblación, sobrepoblación, o sea, asignamiento, o como quieras llamarle.